Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora cada semana, los jueves a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Y vamos a entrar en comunicación con Andrés Gómez Izaza, que es el fundador y director creativo de La Finca TV. Es un estudio creativo apasionado por crear historias visuales con más de 15 años de experiencia. Tienen servicios de animación, efectos especiales, creación de videos, mejor dicho, todo lo que sea muy atractivo para las audiencias. Andrés, bienvenido a nuestro programa a esta maratón de emprendimiento. ¿Qué más Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas saludes a todos que nos están viendo y a la familia. Bueno, hay algo que usted dice que al comienzo cuando uno emprende es importante saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, saber cuál fue la experiencia personal con ese tema. Bueno, animación, esto de crear videos es un campo muy específico, muy único y uno hace eso por amor, pura pasión. Si uno con ganas de hacer algo bonito, algo bien chévere, las ganas no es lo suficiente. O sea, hice un diseño muy bonito y todo, pero es tan importante saber que, por ejemplo, lo mejor, lo mío de las finanzas no es lo mío. El orden de la plata no es lo mío. ¿Cierto? El hacer como papeles y vueltas de banco, todo eso, me la vuela. O sea, yo tengo claro que mi tiempo debe ser aprovechado en crear. Si mi tiempo está aprovechado en otra cosa, la compañía termina perdiendo. Entonces, pues, eso me parece muy importante saber en qué soy bueno y si hay gente mejor que pueda hacer las otras cosas. Eso me parece muy, muy interesante esa recomendación. Hay otra que usted dice que uno debería tener un colchón financiero. A ver, ¿cómo es ese concepto del colchón financiero a la hora de emprender? Bueno, aquí pues también como nos asesoran otras personas que son mejores en esto de las finanzas, de la administración, lo mío no es eso. Uno cree que siempre va a estar muy bien, todo va a estar bonito, ¿cierto? Uno cree que está en un cielo, pero siempre hay una tormenta que se viene, uno tiene siempre que estar preparado. Nos pasó, pero gracias a Dios, teníamos nuestro colchón que nos sostuvo unos dos meses. Sí. Entonces, siempre estamos pendientes de que, bueno, ahorita tenemos plata, pero no nos animemos mucho y no la gastemos toda, porque no se sabe en otros dos meses qué va a pasar. Hay que guardar un poquito, hay que reservar. Sí, sí, aquí, como que yo también, y me regañan mucho en la oficina, porque nos llegó plata, compremos otro computador, venga a tomar cerveza. Y cuando no, o sea, Andrés, calmado. Hay que saber manejar muy bien el dinero. Entonces, me vayan regañando a la oficina, pero ahí voy aprendiendo. Ah, bueno. Andrés, mirando aquella cámara de la izquierda, nos dice por qué hacer negocios con su empresa, con la Finca TV. ¿Por qué? A ver, lo que la Finca TV, todo lo que hacemos es por pasión. Nosotros nos encanta crear historias, nos encanta conocer al cliente, nos encanta, sí, ese arte. Y la verdad que nosotros, con todos los clientes que hemos tenido, vuelven. Creamos una relación bonita, donde nos entendemos, donde sean ellos tan orgullosos del producto como nosotros. Entonces, lo que nosotros siempre buscamos, yo digo, si mi cliente está feliz, yo también. No excelente. Entonces, vamos a ver si la corcho. Yo creo que la Finca estamos, nosotros siempre nos hemos conocido por voz en voz. O sea, porque los clientes nos están contentos y nos recomiendan otro cliente y así vamos. Entonces, ahorita estamos llegar a nuevos clientes, ¿cierto? Entonces, yo creo que el manejo de las redes sociales es muy importante. Entonces, primero es eso, o sea, ¿cómo utilizar mejor para llegar a estos otros clientes? Pero también ahí va, es como se dice, el costo o cómo hacer esto mejor. ¿Crees que es mejor uno en su tiempo manejar las redes o es mejor uno contratar a alguien especial para esto, ya sea en la compañía o alguien de afuera? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy buena, porque creo que como tú estás haciéndola, muchos en su casa, viendo el programa, los que somos emprendedores nos lo hacemos todo el tiempo. ¿Cuándo es el momento de yo manejar mis redes y cuándo debo entregar a otro el poder de hacerlo? Yo creo que eso depende de los recursos internos de cada empresario o cada emprendedor. Si tengo dentro de mi equipo un talento que pueda usar para llevar a cabo una estrategia inicial de digital, perfecto. Si no es necesario, como tú decías ahorita, la inversión, el dinero, hay temas que no son nuestros temas. Si es así, es mejor contar con una empresa, una agencia, un asesor estratégico de calidad que pueda llevar a cabo una correcta estrategia digital. Entonces yo creo que ahí se resuelve un poco para el emprendedor. A veces queremos ahorrar mucho, pero es importante saber, ¿tenemos el talento dentro de nuestro emprendimiento? Si no es así, creamos en alguien más, generemos alianzas. Contemos con expertos.